El sábado 28 de noviembre se correrá la tercera y cuarta fecha de la temporada actual en el cartismo costarricense, en una jornada doble, la cual tendrá los mejores piques ya que ninguna categoría tiene definidos a sus monarcas. La jornada se desarrollará bajo el mismo formato que las dos primeras carreras. Se disputará a dos hits, el pre-final y el final, para cada una de las fechas, siendo la manga final la que asigne la posición de cada piloto. El horario de la competencia se extenderá desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Las divisiones participantes serán las Kid Card, Stars of Tomorrow, Load 206, SSK, Rotax DD2, Rock Shifter y la Vortex VLR 100 Junior, Senior y Master. El disputar los puntos de la mitad del certamen en un mismo día dará mayor atractivo a la carrera, ya que ningún piloto regalará nada y la velocidad técnica y el buen manejo marcarán la diferencia dentro del trazado. Es de suma importancia recordar que este campeonato se desarrollará con todos los permisos aprobados por el Ministerio de Salud y cumplirá cabalidad cada aspecto del protocolo para la prevención de la COVID-19. La fecha doble del Costa Rica Card Championship se transmitirá además en vivo a través del Facebook de ASEC. De momento, el campeonato tiene en la categoría Stars of Tomorrow en la primera posición a Luciana Morales, en Tomorrow B, Anouk Valerio, en Kid Card, Isaac Alvarado es el líder con 83 puntos, Low 206, Isabela Valdeperas con 85 puntos es la líder, SSK Heavy, David Vallejo en el primer lugar, SSK Light, Ricardo Vargas, en Master, Pepe Esgarlata, en Rotax DD2, Andrés Fonseca, VLR 100 Junior, Mike Pike, en 100 Senior, Luis Felipe Aguilar es el líder, Rock Senior, Felipe Carvajal y en Rock Shifter. Felipe Vargas se ubica en la primera posición.